Hola, soy Bernardo Flower Silva. Durante mi carrera como investigador cinematográfico, he encontrado varias películas de cine mudo que son verdaderos antecedentes de programas televisivos de la actualidad. Es el caso de esta película, Celebrity Gran Abuelo, que es un claro antecedente del Gran Hermano Famosos. En esta película actuaban verdaderas celebridades de la época, como el bisabuelo de la famosa actor César Troncaso, el actor Rodolfo Valentina, extremadamente conocido en la época por sus roles en películas de piratas y mi propio bisabuelo. Vamos a verla. ¡Gracias! 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 Con esta película, queda claro que la televisión de hoy en día no inventa nada, sino que simplemente se limita a refritar ideas. Soy Bernardo Flower Silva y espero reencontrarme con ustedes muy pronto.